Continuar con nosotros y el excomisionado de la Policía Nacional, Henry Osorto, asegura que con lo expuesto en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, queda claro que el crimen organizado continúa infiltrado en todos los entes operadores de justicia por lo que deben de ser depurados. Aquí no hay que satanizar a la policía, aquí no es la policía el problema, aquí ha sido el político, que ha sido el gestor de organizar el crimen organizado en todas las instituciones como Fuerzas Armadas, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones, aquí no es un policía que autorizaba, no, no, aquí se confabularon las cabezas, pero ¿quién motivó? ¿Quién incentivó a esto? El funcionario político, en este caso el presidente que estaba fungiendo en ese entonces, que fungió por ocho años y cuatro años de presidente del Congreso y cuatro años de secretario del Congreso, entonces esta clase política criminal hay que detectarla e irla sacando de circulación, pero aquí se necesita voluntad en todos los aspectos de la sociedad.